Como yo te enseñé, hazla, ¿vale? Una tazita, hazle la asa, hazle el rabito a oda, haz una más grande con la otra tiza ahora, con la otra tiza una más grande, una taza. ¡Uy, qué bonita! Haz otra aquí abajo con ese color, me gusta ese color, como yo te enseñé, ¿vale? A la rayita, así, así, por este lado la cosita aquí. ¡Polín, qué bien!